En el Ministerio de Turismo de la Ciudad de Montevideo se realizó el lanzamiento oficial de la sexta edición del Abrazo del Solís Grande, del viernes 10 al domingo 12 de noviembre. Ya la sexta edición parece mentira, estamos re felices, re contentos con este marco de público, de periodistas, autoridades, con un apoyo bárbaro, yo creo que esto nos llena de alegría y satisfacción. Mira, tenemos a nivel nacional creo que los mejores, prácticamente toda la grilla de los mejores conjuntos de acá de nuestro país, aparte este año le estamos agregando criollas de caballo con los mejores jinetes, jinetes que han estado posicionados en los primeros puestos en el Prado. Y nos parece que realmente es una muy linda señal que se da, que se puedan encontrar alrededor de, bueno, alrededor de un cauce de agua que une a dos departamentos y una fiesta que cada año convoca miles y miles y que es un momento, bueno, de ocio, de recreación, de cultura, que siempre importa. Esto es una idea que surgió hace unos años, de la propia gente del territorio, de la gente de Capilla Sela y las administraciones, estamos hablando de dos municipios y dos intendencias, enseguida nos sumamos y hasta hoy seguimos enganchados en este abrazo. El protagonista real es la comisión, que son vecinos de ahí y los puntales somos nosotros las instituciones que a esta altura ya es como, es parte de lo que es la grilla departamental y nacional de festivales. Hay gente que, hay una especie de turismo en festivales que lo tiene en cuenta, ¿no? Hay gente que le gusta y está bueno, es un buen producto recorrer, ver actividades, ver buenos recitales con una grilla uruguaya 100% y eso está bueno también. Sí, como todos los años, desde un principio. Y bueno, en esta edición también, la verdad que tenemos que agradecer a todos los funcionarios el apoyo y, bueno, que tienen la camiseta puesta, un evento que es de la zona y que ya es conocido en todo el país y, bueno, la idea es seguir apoyando y mejorando el lugar. La verdad que es un privilegio, hemos estado creo que en todas las ediciones. El lugar cada vez más bonito, la gente con el cariño de siempre. Fíjate que en esta oportunidad es muy especial para nosotros porque estamos cumpliendo 40 años de actividad ininterrumpida.